La Catrina llegó al catamarán con su botella de pet, sin saber que un fuerte daño podría hacer. Mientras disfrutaba del paisaje alguien del staff se acercó y sin dudarlo su botella por un termo cambió. Miguel a la Catrina con un consejo llegó y el daño a la fauna marina le explicó. Desde entonces la Catrina viaja con su termo hermano y así conciencia va generando.